Por estar el primer día y contagiarme tu alegría, porque a mamá la comprendiste, algunas noches sé que no dormiste papá, no dormiste papá. Por ser caballo en nuestros juegos, porque pisaste varios legos, por tu apoyo en el béisbol, karate, piano y al fútbol viniste papá. Siempre fuiste papá, porque me ayudaste con estudios y deberes, me enseñaste todo lo que sé de las mujeres, financiarme mucho, ser mi chofer sin pereza, fuiste tú quien me invitó la primera cerveza, oh papá. Papá, papá, eres guía, eres amigo y aunque nunca te lo digo, gracias papá, gracias papá. Por enseñarme a ser valiente, generoso con la gente, y aunque todo se vea terrible, saber que con amor todo es posible, papá.